Ok. Bien, dice el primer ejercicio. ¿Cuál es el conjunto solución de la ecuación x más 2 igual a la raíz de x más 14? ¿Ya? Fíjense que este ejercicio tiene una raíz cuadrada y uno dirá, uy, este ejercicio debe estar difícil, dificilísimo. Sí tiene un nivel de dificultad un poco más elevado de lo que hemos hecho hasta ahora, pero se puede hacer fácilmente. Yo necesito despejar el valor de x. Y para despejar el valor de x, primero tengo que quitarle esta raíz cuadrada. Lo que voy a hacer de primero es, pregunto, ¿Cuál es la función inversa de la raíz cuadrada? El cuadrado. Tengo que elevar todo al cuadrado entonces. Yo voy a elevar el x más 2, lo elevo al cuadrado y la raíz la elevo al cuadrado. ¿Qué pasa cuando yo elevo una raíz cuadrada al cuadrado? Se anula. Se anula. Perfecto. Pum, los anulé. ¿Y qué pasa cuando yo tengo un binomio al cuadrado? ¿Quién se acuerda de esa fórmula del binomio al cuadrado? Vamos a escribirlo aquí. A más b al cuadrado. Apréndansela de memoria, chicos. Mira, el primer término al cuadrado y el segundo término al cuadrado. El primer término al cuadrado y... Más el segundo término al cuadrado. Ok. Ahí te faltó algo en el medio. Ahí te faltó algo en el medio. Se te olvidó lo que va en el medio. ¿Qué es lo que va en el medio? El 2 por a, b, algo así. Correcto. Ahí está. 2 a por b. Cuidado, chicos. Si escriben solamente a al cuadrado más b al cuadrado, está malo. Y les va a dar, obviamente, un resultado errado. Pero no se les olvide nunca el doble producto del primero por el segundo. ¿Ya? Vamos a aplicar esa fórmula con x y con el 2. El primero al cuadrado sería x al cuadrado. Más el doble del primero por el segundo. Sería el doble de 2x. ¿Ya? Más el segundo al cuadrado, que sería 2 al cuadrado. ¿Cuántos al cuadrado? 4. 4. Correcto. Todo esto es igual a lo que me queda de este lado de la igualdad. ¿Qué me queda de este lado, chicos? ¿Qué me queda aquí de este lado? x más 14. x más 14. Correcto. Porque ya la raíz la cancelé. Tengo x más 14. Vamos a resolverlo rapidito. 2 por 2x es 4x. ¿Cierto? Sí. Esto da 4x. Y esta x que está sumando, voy a pasarla al otro lado restando. Si yo resto 4x menos 1x, ¿cuánto me da? 3x. 3x. Entonces aquí tengo, el resultado sería x al cuadrado más 3x. Bueno, eso es un 3. Y, ¿qué hago con el 14 y con el 4, chicos? El 14 pasa restando. El 14 pasa restando. ¿Y qué me queda? Menos 10. Menos 10. Correcto. ¿Quién me está respondiendo? No estoy viendo quién es el que me habla. Pero lo está haciendo bien. Muy bien, Cristian. Muy bien. Ahí tenemos, nos queda menos 10. Chicos, si creen que estoy yendo muy rápido, avísenme. Avísenme, ¿ok? Ahí lo que hicimos fue, el 14 que está sumando, pasó al otro lado restando. Y 4 menos 14 son menos 10. Entonces, ya tengo la ecuación cuadrática. Ahora vamos a factorizarla. Voy a hacerla por el método rápido para ver si lo han entendido. Lo que hago es, paréntesis X, paréntesis X. El primer signo, ¿cuál es? Y el segundo signo, ¿cuál es? El primero signo es positivo. ¿Y el segundo? La multiplicación del primer signo por el segundo signo. Ajá. ¿Y cuánto da? Negativo. Negativo. Muy bien, Javiera. Excelente. Ahora, como son signos diferentes, busco dos números que multiplicados me den 10. Multiplicados dan 10 y restados den 3. 5 y 2. 5 y 2. Vamos a ver si es verdad. 5 por 2 son 10. 10. Y 5 menos 2 son 3. Correcto, Benjamín. Ahí tengo el resultado. Ahora, lo que yo voy a hacer ahora es despejarlo. Despejar. Como están igualadas a 0, X es igual a cuánto? A menos 5. A menos 5, correcto. Y la otra X es igual a 2. Es igual a 2 positivo. Muy bien. Ahí está. La respuesta correcta, entonces, sería la tercera opción. Voy a marcarla. Voy a marcarla. Seguramente, chicos, si ustedes entran al aula digital, les va a aparecer o este ejercicio o alguno parecido a este. Porque a pesar de que la plataforma tiene, ah no, no me deja marcarla, porque estoy en otro, en un modo de imprimir, no para resolverlo. Porque la aplicación, a pesar de que tiene muchos ejercicios, igual repite de vez en cuando, ¿ya? Ok, ¿se entendió este, chicos? ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Aquí estamos viendo ya contenido nuevo, porque trabajamos también con el producto notable de la, digamos, la suma del, perdón, el cuadrado de la suma, el cuadrado de la suma. Y estamos practicando con la factorización rápida. Ok. Vamos a hacer otro ejemplo. A ver, les pregunto a ustedes, ¿qué otra forma tenía yo de resolver esta última parte? Cuando yo llego aquí, ¿qué otra forma tenía de resolverlo? Que no sea por factorización rápida. La fórmula de, ¿cómo se llama esta fórmula? La general. Es súper larga. Esa, esa. La general. Correcto. La ecuación general, la ecuación de segundo grado, la resolvente, como quieran llamarla. Muy bien. Esa era la otra forma. Es mucho más larga, pero les va a dar el mismo resultado. Y lo importante es que ustedes se sientan cómodos, que sepan hacerlo bien. Ok, chicos. Vamos con este segundo ejercicio. Dice, ¿cuál es el conjunto solución de la ecuación? X cuadrado más 6X más 9. Ahí, cuando me piden el conjunto solución, ¿qué tengo que hacer, chicos? Factorizar. O ver si es que se puede factorizar. Correcto. Factorizar o aplicar la ecuación general. Vamos a factorizar aquí de una vez. Sería X, X. Me quedó feo eso. Ajá. X, X. Es igual a cero. Pregunto, ¿cuáles son los signos? Los positivos. Los dos son positivos. Correcto. Entonces, busco, como son signos iguales, busco dos números que multiplicados den 9 y sumados den cuánto? 6. Den 6. ¿Qué número será? 3. El 3 y el 3. Ok. En este caso, la solución es la misma en las dos partes. Por lo tanto, tenemos una única solución que es el X igual 3. X igual ¿cuánto? Menos 3. Exactamente. Menos 3. ¿Cuál es la solución entonces? El último. Ahí está. ¿Se entendió? Sí. Sí, 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 sí. Vamos con este tercer ejercicio. Dice, ¿cuál es el conjunto solución de la ecuación X cuadrado menos BX igual cero? ¿Qué hacemos para resolver ese? ¿Qué tengo que hacer ahí, chicos? Igual tengo que factorizar, ¿ok? Igual tengo que factorizar. A pesar de no sé cuánto vale menos B, ¿ok? No sé qué número es menos B. En este caso, yo tengo que factorizar. Y, obviamente, en este caso, no me sirve la factorización rápida que hemos hecho hasta ahora. Ahora, ¿cómo puedo factorizar yo este polinomio? ¿Qué otro método de factorización conocen ustedes o recuerdan? ¿Les hablaron alguna vez del factor común? Sí. Ok, vamos a sacar factor común aquí, Benja. ¿Cómo podemos sacar factor común? ¿Qué número se repite en los dos factores? La X, exactamente. Si yo saco, y los voy a escribir aquí, factor común, es lo que estamos haciendo, chicos. Factor común. Si yo saco la X como factor común, lo que yo voy a ver ahora, que me queda dentro del paréntesis, es lo que queda. O sea, yo saco una X y veo qué es lo que me queda dentro. Ahora, si yo al X al cuadrado le saco una X, ¿qué me queda? X. X. Correcto. Ahora, el negativo tengo que dejarlo ahí. Ok, y pregunto, si yo al BX le saco una X, ¿qué me queda? B. La B, exactamente. Y esto es igual a cero. Ahora, cada uno de los factores, cuando, y quiero que entiendan esto, chicos, que cuando yo lo entendí así, para mí fue como, oh, fue sorprendente. Cuando yo igualo a cero, chicos, es porque si yo multiplico dos números y dan cero, eso da multiplicación. Y esto significa, o que uno es cero, o que el otro es cero, o que los dos son cero. Entonces, por eso, yo igualo cada uno a cero. Entonces, aquí, X vale cero, que es el primer factor que tengo afuera. Y aquí, X menos B, vale cero, que, por lo tanto, significa que X vale cuánto? B. Vale B positivo. ¿Ya? Les pregunto, ¿cuál sería la solución aquí? Uno, dos, tres, cuatro, o cinco. La B, o la segunda. A ver. ¿Qué dijiste? Sería la B, ¿no? Aquí, la segunda opción. El cero B. Porque ahí están las dos soluciones. La segunda. La segunda solución, correcto. Y ojo con esto, chicos. Cuando les aparezca ese, ¿cómo se llama? Las llaves. Las llaves. No significa un par ordenado. ¿Ok? No confundan las llaves con los paréntesis o con los corchetes. Cuando hablan de paréntesis, es un par ordenado. Cuando hablan de corchetes, que fue lo que vimos ahorita, es un rango, un intérvalo. Y cuando hablan de llaves, es un conjunto. ¿Ok? Entonces ahí tengo, dentro de ese conjunto, tengo dos valores. El cero y la B, que son los dos que estoy obteniendo aquí. Cero y B. ¿Se entendió este? Sí. Ok. Sí, profe. Pendiente, chicos. Fíjense que la factorización rápida no me sirve para todos los ejercicios. No me sirve para todos. Yo puedo resolver este ejercicio por el método de la ecuación general. Lo puedo hacer. Esto lo puedo hacer por la ecuación general. Este, va a ser feo porque tengo una letra ahí que me va a estar molestando, pero igual se puede resolver. Y me va a dar la misma solución. ¿Ya? Obviamente, este es mucho más rápido. Entonces, ahí ya tenemos tres ejercicios. Voy a borrar la pizarra y continuamos. Dice, Matías lanza un proyectil desde un edificio de 108 metros de altura. El lanzamiento está moderado por la función SDM igual menos M cuadrado partido en 3 más 108. Donde M es la distancia recorrida por el proyectil. Y SDM la altura del proyectil. ¿A qué distancia del edificio el proyectil toca el suelo? Pregunto, chicos. ¿Cómo puedo resolver yo este ejercicio? Vamos a imaginarnos esa gráfica primero. Me dice que Matías lanza un proyectil desde un edificio de 108 metros de altura. Si este es el edificio, él lanza el proyectil y se va a formar ahí la parábola. ¿Se entiende? Sí. Ok. Este es mi edificio. Vamos a hacer algunas ventanas para que sepan que es un edificio. Ahí está. Ahí está. Esta es la puerta. Ese es un edificio. Entonces, esta función que está modelando el lanzamiento de ese proyectil es una función cuadrática. Y me dicen que la fórmula es SDM es igual a menos 3M al cuadrado partido en 3 más 108 metros. Que esos 108 metros es la altura del edificio. 108 metros, que es la altura del edificio. Entonces, lo que me pregunta es ¿A qué distancia del edificio el proyectil toca el suelo? Me están pidiendo esta distancia de abajo. Este es lo que me están preguntando. ¿A qué distancia el proyectil toca el suelo? ¿Cómo puedo saber yo, chicos? En este caso, ¿Cómo es esta fórmula? ¿Cómo puedo saber esta función? ¿Dónde empieza la función? ¿Dónde empieza? A ver, vamos a ver. Si yo tomo el punto 0, ¿Qué resultado me da? SD0 es igual a cuánto? 108 sería. 108 metros, ¿Ok? Y a medida que la M vaya aumentando, ¿Qué pasa con el 108 metros? ¿Aumenta o disminuye al principio? Disminuye. Disminuye. Porque en el primer metro, digámoslo así, sería menos un tercio más 108. Entonces, ahí le estoy dando algo. Y cada vez que yo vaya aumentando ese valor de M, va a ir disminuyendo más. ¿Qué es lo que busco yo? ¿Qué es lo que busco yo? ¿Qué valor de la función es el que busco cuando busco este punto aquí? ¿Cuál es el valor de Y en este punto de aquí? Si al principio de la función, aquí claro, yo hice el dibujo antes de analizarlo, aquí en realidad según me dice la función, aquí está la punta del edificio. Este es el edificio. ¿Ya? Y a partir de ahí, entonces el proyectil va bajando. ¿Cuál es la altura del edificio total? Es 108 metros. 108 metros. Entonces, este punto de aquí de abajo, ¿qué punto es la función? Si empieza con el 108, este es el 0. ¿Cuál es igual 0? Correcto. Es el 0. Muy bien, chicos. Entonces, yo busco para qué valor de M esta función vale 0. Eso es lo que me están preguntando ahí. ¿Cómo puedo resolver eso? Reemplazando, buscando valor. Ahí yo puedo despejar ese valor de M. ¿Correcto? Ahí yo tomo esa ecuación y yo puedo despejar el valor de M. Obviamente, como la M al cuadrado está negativa, me interesa tener la positiva primero. Entonces, es lo que voy a mover primero. Vamos a hacerlo con el verde. Esto que está negativo pasa al otro lado. ¿Cómo? Positivo. Correcto. Positivo. Ahí tengo entonces 108 metros, que es lo único que me queda del lado izquierdo de la igualdad. Y el menos M al cuadrado partido en 3, que estaba negativo, ahora pasó positivo al otro lado. ¿Se entiende? ¿Vamos bien ahí? Sí. Ok. ¿Y ahora qué hago para despejar la M? ¿Le saco el cuadrado o no? O primero la B? Pasa el 3... Multiplicando. Multiplicando. Primero, tengo que sacar el 3 multiplicando, chicos. Primero saco el 3 multiplicando. ¿Por qué? Porque la potenciación es la prioridad más importante. En las operaciones matemáticas, las potencias y las raíces son las prioridades más importantes. Entonces, cuando yo despejo, tengo que empezar de las menos importantes y dejo de última la más importante. ¿Sí? Entonces, el 3 que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Si yo multiplico 108 por 3, ¿cuánto da? 108, 116, 324. Muy bien. 324. ¿Y esto es igual a cuánto? A M al cuadrado. ¿Y ahora qué hago? Despejo el M. Pasa... Sería... Raíz cuadrada de 324. Ok. Raíz cuadrada de 324. Y lo que yo busco es un número que multiplicado por sí mismo me dé 324. Yo no sé si esa raíz será exacta. Por lo menos no me la sé de memoria. No creo que sea exacta. Debería ser, porque en los resultados son solamente resultados exactos. Debería ser 18. 18. Debería ser 18, exacto. Y porque... A ver, yo me estoy guiando de los resultados que están ahí, ¿no? Pero es eso, ¿no? Porque 12 al cuadrado es 144, que era el más alto. Entonces, para que dé 324, tendría que ser el 18 obligatoriamente. Y ahí está. No me la sabía de memoria, esa raíz cuadrada. ¿Se entendió este ejercicio, chicos? Sí. Chicos, de verdad espero que ustedes se sienten, porque me interesa que ustedes, digamos, inventen, que ustedes intenten resolver los ejercicios ustedes solos, que se equivoquen o que los hagan bien y me digan, profesor, pude hacer todos estos ejercicios. Es más, ni siquiera tienen que decírmelo, porque si ustedes se meten en la aula digital, yo voy a ver su avance. Este, lo que sí les pido es que si se equivocan y no entienden en qué se equivocaron o no entienden cómo hacer correctamente el ejercicio, pregúntenme, muchachos, de verdad, sientan la confianza conmigo de decirme, profesor, no le entendí a usted cuando me explicó esto o no le entendí al profesor del preuniversitario cuando me explicó esto o no le entendí a la página Habla Digital cuando me explicó esto. Pues la página también tiene sus videos y también tiene sus explicaciones. De verdad, quiero que me hablen con confianza, chicos, porque yo estoy aquí para ayudarlos y de verdad que quiero que todos ustedes estén a un nivel top de matemáticas, un nivel top de matemáticas. Los invito entonces a tratar de hacer los ejercicios como les dije, traten de hacer los tiques de salida, háganlo con calma, piénsenlo bien, resuélvanlo y dense cuenta de en qué se equivocaron ustedes mismos para poder mejorar esos errores y traten de entrar a la página del Habla Digital, traten de entrar a esa página para que también resuelvan otro ejercicio y si ven algún ejercicio, no sé, de los pro-universitarios que estén haciendo, de ecuaciones cuadráticas, háganlo, practiquen, porque la matemática se aprende es así, con la práctica. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algo en lo que pueda ayudarles en este final de la clase? No, profesor, todo claro de mi parte. Todo claro. Ok, ya saben, vamos a hacer un resumen, vamos a hacer un resumen antes de ir, vamos a hacer un resumen de qué fue lo que aprendimos. Primero, ¿cómo identifico yo si la ecuación es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Con el valor de A. Ok, díganlo específicamente, ¿cómo se, si es cóncava hacia arriba? Si es cóncava hacia arriba es cuando la ecuación es positiva. Ok, y si la ecuación es negativa, va a ser cóncava hacia abajo. Claro. Perfecto. Segunda pregunta, ¿cómo determino yo el eje de simetría? Con la fórmula que estaba del vértice X. ¿Quién me dice la fórmula? Menos B dividido 2. Menos B partido 2. Correcto. Menos B partido en 2A. Y si yo les pregunto el vértice, ¿con esa fórmula ya está listo, conseguí el vértice o qué tengo que hacer? Tengo que reemplazarlo en la fórmula. Ok. El valor que me dé en el vértice en X lo reemplazo en la misma fórmula de la ecuación. O la otra opción es hacerlo con la fórmula del vértice en Y, que no me la sé de memoria. 4A por C menos algo. No me la sé de memoria. Ok. Son las dos fórmulas de calcular el vértice. Pregunto. Vamos a ver si los desconcentro con esta. ¿Cuál es el dominio de una ecuación cuadrática? Son los valores de X, ¿o no? Ajá, los valores de X. ¿Qué valores puede tomar la X en una ecuación cuadrática? Todos los reales. Todos los reales. Siempre va a ser así. ¿Qué pasa aún? Siempre va a ser así. El dominio de una ecuación cuadrática o de una función cuadrática, mejor dicho, es todos los reales. El recorrido, ¿cómo identifico yo el recorrido también va a ser todos los reales? ¿O cómo va a ser? No, eso depende del tipo de función que sea. O sea, que va a pertenecer a los reales o incluso a los imaginarios. Y si es concava por arriba o por abajo, también va a depender de, va a tomar solamente ciertos números. Sí, correcto. Ahora, cuidado ahí, Javier. En funciones, en funciones nunca el recorrido va a decir, no, pertenece a los imaginarios. En funciones, no. En funciones, si hay algo que se sale de los reales, hay que sacarlo de la función. ¿Ok? No está en la función. Entonces, en este caso, si la parábola tiene el punto más alto, quiere decir entonces que a partir de ahí, hacia abajo, es el recorrido de esa función. es decir, desde el menos infinito hasta el punto más alto. Y si la parábola abre sus brazos hacia arriba, es lo contrario. Desde el punto más bajo hasta el más infinito. Ese va a ser su recorrido. ¿Ya? Lo que no se utiliza está fuera del recorrido. Este, y por lo tanto, si no se utiliza, no es sobreyectiva. ¿Ok? Si hay una parte del recorrido que no se utiliza, no tiene todos los reales, por lo tanto, no es sobreyectiva. Ok. ¿Qué otra cosa vimos hoy? Cuando me piden las soluciones de una ecuación cuadrática, soluciones de una ecuación cuadrática, o puntos de intersección con el eje X, ¿cómo lo busco? Con la fórmula general. O la factorización. O la factorización. ¿Qué métodos vimos de factorización hoy? Vimos dos métodos. ¿Cuáles son? El factor común y el normal. Ok. Factor común y el otro yo lo llamo factorización rápida. Ese lo llamo yo factorización rápida. La verdad, si tiene un nombre formal, no sé cuál es, pero yo le llamo factorización rápida. A ver, ¿qué otra pregunta? Ajá. Sí, a mí me preguntan, ¿cuántas soluciones tiene una ecuación cuadrática? ¿Cómo lo determino? Con la fórmula del discriminante. El discriminante. Correcto, el discriminante. Y el discriminante, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué condiciones me da el discriminante? Son tres condiciones. ¿Quién me las dice? La primera condición es que si es mayor a cero, tiene dos soluciones en los reales. Hay una que dice que si es igual a cero, tiene una solución en los reales y si es menor a cero, tiene dos soluciones pero en la imaginaria no en los reales. No tiene soluciones en los reales. Correcto. Muy bien, chicos. Muy bien, Benjamín. Y obviamente, partiendo de eso, también hablamos un poco de los intérvalos. Si yo tengo un intérvalo mayor que o menor que es un intérvalo estricto y el corchete se debe colocar al revés. Cuando es un intérvalo estricto, el corchete se debe colocar al revés. Siempre coloco primero el menor valor que puede ser menos infinito o puede ser el número que me dan ese es el menor valor y luego coloco el mayor valor. ¿Sí? Y cuando les den una desigualdad mayor o igual o menor o igual que el corchete se va a colocar de la manera correcta. Digamos, encierra adentro. Correcto, hacia adentro. Eso, Mayra. Muy bien. Hacia adentro porque encierra el número porque incluye a ese número. Eso es lo que quiere decir el corchete cerrado. Eso fue todo lo que aprendimos hoy, chicos. Espero realmente que haya sido una clase para su provecho y cualquier duda que tengan, chicos, escriban algo así. Envíen ahí ejercicios. Yo quiero ver los ejercicios que ustedes están haciendo en el preuniversitario, qué tan difíciles son, si son más difíciles que los que estamos haciendo nosotros o si son más fáciles. Quiero ver eso. Envíenlos. De verdad que si tienen dudas envíenlos que yo los ayudo. ¿Ya? Siéntanse en confianza, chicos, siéntanse en confianza, de verdad. Ánimo. Que les vaya muy bien. Chao, chicos. Hasta el próximo miércoles. Chao, cuídense. Chao. Nos vemos. Adiós. Chao, profe. Chao, chicos. Chao, profe. Chao, Javiera. Que estén muy bien. Chao. 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 ¡Gracias!